7 hierbas medicinales que ayudan a bajar la presión sanguínea La presión arterial alta es uno de los problemas de salud que más afecta a las personas en el mundo, siendo causante de muchas enfermedades cardiovasculares que en casos graves pueden llevar incluso a la muerte. 8. El aumento de pacientes con este problema de salud, se debe a que muchos factores y hábitos de vida influyen en su desarrollo, entre los factores más comunes podemos encontrar, el tabaquismo, el consumo de alcohol, comer alimentos ricos en grasas, la falta de actividades físicas, la genética y el envejecimiento. 9. Cuando una persona descuida su problema de presión arterial alta, se empiezan a dañar sus vasos sanguíneos y gravitan en torno a las condiciones que amenazan la vida, tales como problemas del corazón, derrame cerebral y paro cardíaco. Es por esta razón que es muy importante actuar a tiempo y tomar las medidas preventivas para que la enfermedad no tome ventaja. 10. En la actualidad la medicina avanzada ha creado medicamentos que permiten controlar y equilibrar la presión arterial. Sin embargo, la naturaleza también nos ofrece alternativas para controlar este problema y mejorar nuestras condiciones de vida. A continuación te mencionamos las 7 hierbas que te ayudarán a bajar la presión arterial cuando las consumes con frecuencia. Pasiflora. Se ha encontrado que la pasiflora puede contribuir a la disminución de la presión sanguínea, ya que sus propiedades ayudan a combatir el estrés y la ansiedad, que son dos grandes causantes de una presión sanguínea elevada. Es recomendada especialmente para aquellas personas que sufren trastornos como el insomnio. Lavanda. De acuerdo con estudios realizados, el masajear el cuerpo con aceite de lavanda, puede ayudar a reducir la presión sanguínea hasta en un 50% de los casos. La lavanda funciona como un vasodilatador que favorece la reducción de la alta presión sanguínea, por lo que se recomienda como terapia para tratar esta enfermedad. Lo recomendado es aplicar aceite esencial de lavanda por todo el cuerpo, o también preparar un baño con flores de lavanda o el mismo aceite. Para su consumo interno se recomienda beber en té, lo cual ayudará a conciliar mejor el sueño y a reducir el estrés. Alba Acamorada. El estrés juega un papel destructivo en la salud cardiovascular a nivel general, y es por ello que para reducir la presión arterial es muy importante combatir el estrés. Para esto, la alba Acamorada y sus propiedades adaptógenas, combaten el estrés y previene los cambios bioquímicos inducidos por esta condición. Además, mejora los niveles de energía y resistencia, refuerza el sistema inmune y promueven un tejido gástrico sano, el cual a menudo se somete a los daños en momentos de estrés. También es un diluyente de la sangre y promueve la buena circulación, lo que cuida la salud del corazón, baja los niveles de presión sanguínea alta y reduce el colesterol. Deberemos consultar al médico antes de usarla en el caso de que tomemos medicamentos anticoagulantes o antiagregantes. Valeriana. La valeriana se caracteriza por ser un tranquilizante natural, que ayuda a relajar los músculos al mismo tiempo que reduce la presión sanguínea. Consumir diariamente valeriana, ayuda a que el organismo entre en un estado de relajación y evite problemas como el estrés. Consumir diariamente valeriana. Asimismo, disminuye la presión sanguínea en aquellos que padecen de hipertensión. Orégano. El orégano contiene un compuesto llamado carbacrol, que es muy eficaz en la reducción de la presión arterial. ¿Qué es lo que se utiliza? ¿Qué es lo que se utiliza? Esta especia es ideal para reemplazar la sal en las comidas, ya que el sodio de la sal es uno de los principales causantes de la presión sanguínea alta. Una cucharadita de sal tiene más de 2.300 miligramos de sodio, por lo que su consumo excesivo puede derivar en muchos problemas de salud, incluyendo la hipertensión. El orégano es un alimento libre de sodio, que además contribuye a una presión sanguínea controlada. Las personas que sufren de hipertensión no pueden exceder un límite de 1.500 miligramos de sodio por día. Cola de caballo. Muchas personas sufren depresión sanguínea alta debido a la retención de líquidos. En este caso, una buena solución es emplear cola de caballo, que es uno de los diuréticos más potentes que podemos encontrar. Su consumo no produce eliminación de minerales esenciales, ni efectos perjudiciales para la salud. Se puede beber en infusión para aprovechar todas sus propiedades. Diente de león. El diente de león es un diurético natural que estimula el funcionamiento renal que expulsa sales y líquidos retenidos en el organismo. Gracias a estas propiedades, el diente de león es un buen aliado para combatir la presión sanguínea alta y tratar problemas hepáticos y digestivos. Este es el diente de león es un 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 di